hola amigos y amigos pues mirad aquí está acabo de recibir el pedido que he hecho en la página de asr4u.com viene perfectamente empaquetado viene además como podéis ver aquí con un precinto con un cierre de seguridad y ha llegado en perfectas condiciones fue muy sencillo entre en la página de asr4u.com me registré y realicé el pedido vamos a abrir el paquete para que veamos cómo nos ha llegado vamos a verlo con cuidado y ahora por el otro lateral viene con sus etiquetas con todo el paquete para tener mayor seguridad en la parte externa pues no lleva las marcas del pedido de los productos que llevan pero vamos a empezar a sacar todas las cosas empezamos por aquí aquí tenemos un bolso de blue biblos que hemos pedido veis que viene en su bolsa en paquete de manera independiente perfecto genial mujer super contenta cuando vea esto aquí tenemos el bolso todo protegido con su papel de protección con su funda externa absolutamente todo aquí está viene con su etiqueta su referencia perfecto un bolso aquí tenemos la primera de las cosas vamos a seguir con ello atención este ahora lo abriré todo también otro bolso de versace jeans aquí ha llegado perfectamente cerrado también lleva su bolsa protectora para luego cuando lo estén utilizando en casa y aquí tenemos otros dos más que veis vienen cerrados de manera independiente también los abrirá la continuación y por último nos han llegado unas gafas de que es algo dejar ahí abajo hasta la bolsita y aquí está esta es la funda de las gafas de 10 vale vamos a sacar todo lo demás y vamos a ir abriéndolo bueno los libros ya lo hemos visto vamos a abrir este versace vamos a cortar los precintos que llevan de la bolsa externa de plástico fíjate que la bolsa de plástico en la parte externa está puesta para cubrir hasta la propia bolsa que lleva para luego el bolso que lo puedan guardar aquí está la bolsa de versace jeans llega súper ordenado todo aquí está el bolso en su bolsa externa y ahora marca de versace jeans y da su código absolutamente todo por aquí la cadena del bolso va protegida para que no se estropee ni el bolso ni nada durante el transporte y lleva otra protección que estamos quitando ahora vamos a dejar también aparte y después de ésta lleva este otro papel papel de cebolla que se llama este papel un papel protector vamos a dejar otra parte genial y aquí tenemos este precioso bolso de versace jeans espero que lo bolso original con su cadena todo lo demás y abrimos el bolso como nos llega bueno llegar nuevamente protegido es con esta papel de cebolla de versace jeans ahí tenéis la marca en la parte interior nos encontramos nuevamente con las protecciones que lleva en su interior en un lado y en otro aquí están perfecto veis que está súper protegido lleva todo por supuesto en la parte interior lleva sus etiquetas originales del producto y el cierre con cremallera por supuesto en el cierre también versace jeans porque todo lo que hay en la sr for you son sólo marcas originales es decir a ese reforio no es un revendedor sino que únicamente distribuye marcas originales vamos a ponerlo dentro de esta bolsa vamos a dejarlo aquí y ahora vamos a abrir uno de estos dos con los dos vamos a abrirlos con cuidado cortamos el sello de seguridad que nos certifica que viene de la fábrica directamente a nosotros nuevamente vemos que tiene una bolsa externa de burbuja para protegerlo y nuevamente el paquete del pedido viene otra vez protegido para que durante los portes una segunda bolsa protectora y la tercera ya veis tres bolsas protectoras y aquí tenemos por un lado las gafas de sol de guess estas gafas vamos a sacarlas para que las podáis ver con su bolsa de guess con su referencia una de las patillas va protegida para que no marque la otra durante el tránsito vamos a ver son unisex así que las puedo probar bien ya tengo estas gafas de sol de guess y estas gafas vamos a cogerlas tenemos la cajita que hemos visto antes nos habían enviado aparte de regalo porque estas gafas no las llevan incluidas en casa pero de regalo a ese reforio nos ha incluido pues bueno ya veis el pañuelito para limpiar las gafas que viene personalizado con que es la caja que es de guess absolutamente todo ahí viene bien protegida para que la podamos espero que esté saliendo en la imagen porque la cámara yo voy moviéndome mucho pero esto siempre es la emoción no cuando reciben las cosas y van viendo las cosas que llegan y aquí tenemos las otras cosas de que es vaya bolsa vaya bolsa tan bonita que nos ha enviado aquí fíjate qué preciosidad de bolsa para llevar tus gafas de sol qué cosa más chula que hemos recibido me encanta y vamos a sacar de su bolsa estas gafas de sol de guess bueno bueno blancas y negras preciosas también y a mitad de precio que en la tienda de guess a mitad de precio que las hemos conseguido ir bien cuesta muy poco recuerda yo no pago de más pero bueno bueno ya tenemos estas dos gafas de sol y nos falta un paquete por abrir queréis que lo abramos echamos un vistazo vamos a guardar aquí las gafas de sol vamos a meterlas en su bolsita dejamos aquí a un lado vamos a ver nos queda uno por abrir pues vamos a dar paso a él lo abrimos con cuidado nuevamente el sello de seguridad lo bueno de sr for you es que si estáis dando cuenta todo lo que envía está todo súper protegido no tiene todo muy muy cuidado viene en sus bolsas todo protección por todas partes no no escatiman en seguridad y fijaros que éstas por unos cinco artículos que hemos recibido fijaros en el tamaño de caja que venían los cinco artículos para garantizar siempre que no se peguen golpes no se rayen no se estropeen bueno una bolsa vamos por la segunda bolsa y nuevamente como no una tercera bolsa bien fantástico que es lo que tenemos aquí pues bueno tenemos unas o clay aquí las tenemos guau bien estas o clay quiere deciros que es el diseño drop point yo tengo un vídeo que me hice el otro día en una en una óptica donde estas gafas drop point estaban casi al doble de lo que he pagado en a sr for you es decir me ha ahorrado un 50 por ciento sobre el precio de la óptica y en la óptica las serían rebajadas con una oferta pues estas drop point vamos a abrirlas porque van a fijaros la caja originada por supuesto siempre siempre sólo marcas originales en a sr for you las sacamos y aquí tenemos las gafas de sol que más nos incluyen porque nos incluyen supongo que los típicos papeles que incluye o no de su marca de la garantía de todo lo que dicen sobre las gafas de sol está aquí la documentación esto que ninguno nos lo leemos por ahí lo tenemos la funda original de oakley para las 2 point y vamos a proceder a sacarlas bien genial fíjate qué preciosidad aquí estaba yo esperando estas gafas fíjate aquí las tenemos vamos a abridas y aquí tenemos las o clay el modelo drop point al 50% mirad aquí en la patilla lo podéis ver drop point se ve bien genial pues vamos a quitarle esta pegadita que tiene en el cristal que te avise de la protección que es ultravioleta y todo lo demás y ya tenemos gafas de sol nuevas a mitad de precio de lo que cuesta en las ópticas yo no pago de más a partir de ahora todas mis compras en asr for you punto com habla con alguien que ya esté afiliado que te explique cómo lo hace que te explique cómo conseguir descuentos porque hay descuentos de hasta el 80% esto es una locura si pagas de más es porque quieres mi dinero vale mucho un saludo amigos y amigas hasta luego me voy con mis gafas de sol y voy a llevarla a mi mujer este maravilloso bolso de versace que estoy seguro que cuando lo vea y lo reciba se va a poner muy contenta pero casi que en lugar de dárselo ahora me voy a esperar porque dentro de unos días tenemos un evento y me gustaría que lo estrenara para ese evento así que lo voy a esconder unos días y luego se lo doy hasta luego